Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos uno de los automóviles, uno de los coches más veloces del mundo está al alcance de cualquiera porque el Koenig Sechesco de la marca Legotechnic está con una rebaja histórica y bueno, con diversos récords debajo de su brazo el Koenig Sechesco Absolute es ahora uno de los productos de la gama Legotechnic más espectacular y accesible que ahora se puede comprar con una rebaja nunca vista del 28% de descuento y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, lejos de terminar su brutal ritmo de lanzamientos, la juguetera multinacional danesa especialista en juguete construcción Lego demuestra que en este año 1024 se puede continuar tentando la cartera de los fanáticos de los coches o sea, como yo por ejemplo, las construcciones con nuevos modelos y si no hace tanto se pudo ver la yergada de un nuevo Lamborghini Countach con un tamaño grande dentro de la línea Lego Icons un Ferrari F40 Speed Champions que está arrasando o un McLaren P1 transformado en el nuevo rey de todos los Legos que tiene casi 4.000 piezas todas estas novedades compartieron protagonismo con otro automóvil bastante especial que demuestra que los Legotechnic también pueden ser asequibles y baratos incluso cuando replican un coche un automóvil cuyo precio en el mundo real supera tan solamente los 3 millones de euros y bueno, se habla aquí de un hipercoche que está de moda ya que ya batió 4 récords mundiales en su camino hacia el título del coche de producción más veloz del mundo que se disputará entre otros hipercoches como por ejemplo el SSC Toatara o el Genesis Venom F5, el nuevo Bugatti Turvilón y bueno, se habla por supuesto del Koenigsegg Jesko Absolute la variante High Speed de uno de los últimos y exclusivos modelos de la marca automotriz sueca Koenigsegg que por cierto ya poseía en su variante convencional un pequeño producto de Lego Speed Champions y bueno, ahora sin embargo se tiene esta espectacular versión en un formato más grande y complejo la línea Legotechnic lanzada el reciente día 1 de agosto con un precio de 52,99 euros algo así como 50.000 pesos chilenos y bueno, sin embargo, hoy en día está en Amazon, en la página web Amazon con una rebaja de 28% que lo coloca con un precio mínimo histórico de 37,99 euros algo así como 35.000 pesos chilenos y bueno, un gran chollo si se habla de un Lego Technic que tiene 801 piezas que la reciente semana se vendió ya de más de 300 ejemplares y una valoración media que tiene 4,7 estrellas y bueno, así por su tamaño y número de piezas se situaría entre los coches de Lego Technic más pequeños y accesibles pero ideal para iniciarse en este montillo y regalarlo incluso a niños de 10 años de edad y bueno, a pesar de aquello a este Koenigsegg Absolut no le falta ningún detalle posee capó, zona del motor y capaces de abrirse al igual que las puertas del icónico sistema tijera propio de los modelos Koenigsegg aquí perfectamente replicado y bueno, también se recreó su motor tipo V8 y los diferenciales, los dos móviles al igual que la dirección que incluso se puede manejar desde fuera con una rueda extraíble y bueno, así este nuevo modelo es la mejor y más accesible manera de hacerse con uno de los coches más veloz del mundo sin tener que desembolsar los 3,5 millones de euros que cuesta una unidad real y bueno, por supuesto esta variante reducida no va a tener 1.600 CV como potencia ni va a permitir rosar los 500 km por hora como el coche real pero al menos se va a permitir pasar una buena parte de construcción en los ratos libres o hacer un buen regalo a un pequeño a un gran fanático de los coches como yo por ejemplo con un precio bastante atractivo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao